El próximo jueves, el premier Guido Bellido y su gabinete se presentarán ante el Pleno del Congreso en busca del voto de confianza. Que Bellido y sus ministros, algunos muy cuestionados, continúen ejerciendo o no, depende del voto de los parlamentarios, quienes en un gran número miran aún con desconfianza. Y es que, en lo que va de la gestión del presidente del gabinete ministerial, se identificaron a cinco personas ligadas al premier, con serios antecedentes policiales como secuestro, robo agravado, entre otros. Yo asumo que seguramente por eso muchos han dicho en algún momento, el presidente dijo yo voy a despachar desde mi casa, ¿no? O sea, como que no quieren quienes, no quieren como que se enteren quienes entran y quienes salen. Pero efectivamente, el hecho de tener personas que han tenido antecedentes o tienen un antecedente que no es muy claro y además también que no genera confianza, eso también dice mucho del gabinete y de las personas que lideran, ¿no? O sea, yo creo que la gente también está empezando a sacar sus propias conclusiones y producto de ello es también ese 39% de aceptación que está teniendo este gobierno en menos de, puedo decir, en menos de 20 días. La vocera de Acción Popular, partido que representa una postura decisiva en el voto de confianza, afirma que aún con las dudas sobre Bellido, primero lo escucharán. Lo mismo sostienen en Alianza para el Progreso. Sí, sí, sí hemos visto pues ayer con preocupación, ¿no? Creo que eso ahonda un poco más esta situación de inestabilidad, ¿no? Esa percepción que hay en la opinión pública de que no se están haciendo las cosas bien. Y segundo, nosotros vamos a escuchar el mensaje, vamos a debatir, ¿no? Vamos a ver qué plantea el premier Bellido. Y luego de ese debate democrático, la bancada va a tomar una decisión. Pero en el voto de confianza habrían más actores y factores. Por ejemplo, el dirigente de Acción Popular, Johnny Lescano, quien se ha reunido con la vicepresidenta, Dina Boluarte, y quien participara en la reciente sesión del Acuerdo Nacional, donde se mostró en acuerdo con el consenso de eliminar el voto de confianza, por tratarse de una facultad del presidente. Sin embargo, los congresistas de Acción Popular no coinciden necesariamente con él. Validan la votación para otorgar la confianza y exigen propuestas concretas. Lo que queremos son propuestas y acciones concretas en cuánto tiempo y además de esas acciones concretas, en qué momento, cuánto y cuánto se va a invertir en cada una de esas actividades que se tiene previsto. En el mejor de los casos, 37 votos del oficialismo serían a favor, más los cinco de sus socios de Juntos por el Perú. A eso habría que sumar los votos de congresistas de Somos Perú y Podemos, que aunque son de partidos de oposición, tienen posturas más centradas. Confiamos en la voluntad de rectificación, voluntad de cambio del presidente Castillo y que para el día jueves tengamos quizás algunas novedades en cuanto al gabinete ministerial. Por otro lado, están los votos de la oposición a cargo de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular. Recordemos que el voto de confianza se logra con mayoría simple de los presentes en la sesión. Es decir, si asisten los 130 parlamentarios, 66 votos a favor son suficientes para que el gabinete vellido continúe en carrera.